Hace 10 años la mezquita Id Ka en Kashgar, la más grande de Xinjiang y de China, albergaba en la oración del viernes de 4.000 a 5.000 personas y en Ramadán hasta 7.000. Ahora solo recibe a un aproximado de 800 o 900 personas una muestra palpable del declive de una religión consentida pero limitada en el gigante asiático. A diferencia de otros lugares islámicos, el llamado a la oración se hace sin altavoces para no perturbar la vida de la población no musulmana que vive cerca. Así lo afirma el imán Mahmoud Huma, cuyo padre fue asesinado por extremistas islámicos y dice que la falta de altavoces hace que su voz apenas escuche más allá de la plaza que rodea la mezquita. Si bien es posible que la práctica del islam haya disminuido en Xinjiang, como lo ha hecho la de otras religiones entre los jóvenes del mundo en general, el extremismo religioso y los posteriores centros de formación vocacional llamados por occidente campos de detención, han tenido algo que ver con la caída del sentimiento religioso. Sin embargo, el ánimo de los más religiosos no cesa y sus jóvenes de entre 18 y 26 años de edad buscan convertirse en imanes. Gran parte de ellos deciden estudiar religión en el enorme Instituto Islámico de Xinjiang, creado en 1987. El instituto, como todas las instituciones del gobierno en China, está gestionado por el Partido Comunista y cuenta en su dirección con un representante del mismo, aunque profesores aseguran que la administración del partido no se mete en el método específico de enseñanza o en otras cuestiones del centro.